La parroquia urbana de San José conmemora 24 años de parroquialización. Por su parte, el alcalde del Cantón, Catamayo, Armando Figueroa, se refirió a las obras realizadas como la construcción del puente sobre la quebrada El Pitay, construcción del cantarillado sanitario, entre otras obras. Si bien es cierto, se hizo una reseña histórica, como siempre sucede, ¿no? Se la hace al compás de quien la redacta. Pero falta muchísimo en lo que corresponde a resaltar el esfuerzo que han hecho y que creo que aquí no ha habido ninguna dejadez, ni tampoco ha habido ningún conformismo de nadie, de ninguna familia, ni de persona alguna. Todos, absolutamente todos, desde el lugar que se han encontrado, han armado el hombro para que esta parroquia esté en el sitial que se encuentre. Veinticuatro años que celebramos el día de hoy, apenas acerca de catorce de conseguir y lo que fue cantonizado Catamayo, que son treinta y ocho años, ya mismo treinta y nueve. Podemos decir que San José se ha convertido, gracias al esfuerzo de su pueblo, de sus familias, de su gente y de sus autoridades, tanto religiosas como civiles y militares y eclesiásticas, en el corazón de Catamayo. San José ya es el corazón de Catamayo, así lo ha visto, porque así lo ha sentido, y así se está diciendo y se está transformando en este momento, en lo que corresponde a la vida de nuestro cantor. Yo recuerdo muy bien cómo luchaba Don Saruma, cómo luchaba Don Guarizaca, cómo luchaba Don Edgar Geico, cómo luchaban algunos y muchos líderes, Don Miguel Paradines, el que querían que este barrio sea categorizado como parroquia. Y eso consiguieron. Pero no solamente significó el membrete, y no solamente significó de que sea declarado como tal, como parroquia, sino que significó que cada uno, desde el lugar que se encontraba, puedan ir avanzando. Y es cierto de que esto se subdividió, que esto eran terrenos llenos de cronales, llenos de mosqueras, y también de unas ciertas especies, como la decían en la historia de las lagartijas, que eran muy comunes en ese tiempo de la niñez nuestra. Pero es cierto que lo más trascendente de esto fue la unidad de este pueblo. Y cuando se unió a este pueblo, por allá por el año 1993, y junto a todos los que estaban en ese momento habitando este lugar, con la minda popular, se logró traer el agua potable desde el sitio de la Sota, pasando, dando agua potable a la extensa Catanahito, a Indiucho, y luego como primera parroquia a la parroquia urbana de San José, sin costo alguno. Y eso lo hicieron en ese entonces, con mucho orgullo puedo decirlo, en la administración de mi padre, junto a los compañeros concejales de ese entonces. Y junto, principalmente, a este pueblo que arrimó el hombro, que no desmayó, y que por primera vez, cuando yo tenía apenas 13 años, pude experimentar lo que nuestros abuelos, lo que nuestros catequistas, lo que nuestros sacerdotes nos han dicho siempre, que cuando uno deposita nuestros objetivos, o nuestra esperanza, en las manos de Taita Dios, se consigue todo. ¿Y por qué les digo esto? Porque experimenté, yo hice entonces, que quién fue nuestra matrona, nuestra madrina, o nuestra patrona, la que puso la primera piedra ahí, en donde estaba actualmente la planta potabilizadora del agua, al retorno a la palastra, fue con la presencia de la Virgen del Cisne. Y por eso es, que estoy tan convencido, que lo que se construye y se entrega en las manos de Dios, todo se hace realidad. Hoy nos aprestamos, compañeros, a celebrar un año más de vida. Y en estas circunstancias, como su representante dentro del cantón, quiero expresar mi saludo de pleitesía a todos y cada uno de ustedes, especialmente invitarlos a esta gran unidad en la que estamos convocados todos, autoridades religiosas, autoridades civiles, y también a ustedes, ciudadanos. Si bien es cierto, los tiempos han cambiado, pero no con eso ha cambiado la necesidad, ha aumentado la necesidad. Y eso obedece a que han crecido nuestras familias. Nosotros nos hemos comprometido en trabajar, no solamente en volver la esperanza de tener más redes de aguacotana, de alcantarillado, en que tengan más puentes, en que tengan, como lo hicieron en su debido tiempo, el Estado de San José, el Centro de Salud, una casa comunal. No solamente en eso, sino en lo que haya, como aquí han dicho, mientras hay vida y esperanza, en que podamos fortalecer aquella esperanza que ustedes han depositado en sus autoridades. Por eso es que quiero resaltar las obras que hemos podido realizar junto con ustedes. El Puente del Pitaio, esa es una obra que une y que la hemos construido con amor, con cariño, con la sinceridad y sobre todo con la honestidad que se deben hacer las cosas. Allí, a nadie le hemos pedido un solo centavo de contraparte. todo lo hemos hecho con nuestros propios recursos, de los que no tenemos, pero sabiendo que cuando hay voluntad, que cuando hay voluntad, sí se pueden hacer. Y ahí tienen ya, durante hasta cerca de ya ocho meses, esta obra inaugurada y al servicio de todos y cada uno de ustedes. queremos también resaltar el apoyo que hemos recibido de aquí, de la comunidad educativa San Juan Bautista. Nos pidieron al inicio de nuestra gestión que les ayudemos con la mano de obra y no escatimamos esfuerzo. y ahí está también el aporte, un granito de arena en lo que construyeron ustedes, los docentes y los padres de familia, en esa cubiertita pequeñita para cubrir del sol a sus hijos o a los niños que se educan en este establecimiento. Asimismo, sin mirar de dónde venían los convenios firmados, aquí fueron los que asumieron los compromisos, logramos terminar la cubierta de la cancha de uso múltiple de la escuela Luis Alfredo Zamaniego Arteaga. Ahí está esa obra también al servicio de los que se educan en este establecimiento. Como no era menos, nosotros nos propusimos porque nacíamos o veníamos de una experiencia en la cual sí se pudo hacer las cosas, aunque siempre se ha manifestado que no es nuestra competencia en materia de salud, pero hoy, gracias al apoyo de mis compañeros concejales de la Secretaría de Alcaldesa y de mis compañeros funcionarios, hemos podido readecuar el subcentro de salud tipo C y gracias al apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud Pública, podemos decir que desde mañana estará también, aparte del médico general, un pediatra estable para de lunes a viernes atender o una pediatra cualquiera de las dos para atender de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde a sus hijos. y en lo que corresponde al apoyo del IES, hemos logrado también de que ellos pongan dos médicos para que se atienda la salud de esta parroquia urbana de San José. Que no se podía, y cómo que sí se pudo, sí se pudo, compañeros, y sí vamos a seguir pidiendo. y no solamente ahí, sino que también el día de ayer se comprometió el señor coordinador a ubicar el medicamento necesario para que haya una farmacia aquí y el medicamento suficiente para que no tengan que estar pagando las carreras a irse a trapichillo a conseguir a lo mejor la medicina que está dando el gobierno nacional. Por eso quiero hacer mi agradecimiento al Ministerio de Salud Pública y al gobierno nacional a través de la jefa política del apoyo que estamos recibiendo en este en este en esta administración. Queremos manifestar, compañeros, que hay mucho por hacer. Hemos presentado al AME, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador nuestra necesidad, la de ustedes y la de nosotros, queremos convertirlo a la Parroquia Urbana de San José en varias oportunidades, a más de las que ya nos han podido brindar las empresas que fueron mencionadas, Petroecuador, Loca Gas, Avícola Serrano, Las Ladrilleras, pero queremos también buscar cómo potenciar lo que tenemos aquí en materia turística, que sin hacerle mayor cosa estamos seguros que se puede vender lo que son las peñas blancas, no el que lleva los nombres de lo que llevaba el nombre antes de las peñas blancas, sino esas peñas blancas que están ahí maravillosas, estamos haciendo un estudio que está por alrededor de los 5 mil dólares y aspiramos conseguir los 100 mil dólares para poderlos invertir allí y darle ese atractivo para que no solamente sea eso votado o que sea de atractivo de los que viven allí, sino también que sea un componente para fortalecer a nuestros hermanos que viven en la comunidad Santo Domingo de Lugnano. De que, por cierto, allí también está la obra municipal. Queremos, compañeros, seguir haciendo con los que deseen esos convenios en los cuales por la urgencia del caso han requerido de la institución y han manifestado su necesidad de aportar. No queremos que aporte nadie porque fue nuestro compromiso de hacer el trabajo sin costo alguno, pero si bien es cierto, eso demanda un poco más de tiempo y hay sectores y hay familias que han determinado el aporte del 20 y del 30% de lo que significa el costo total de la obra. Por eso es que queremos resaltar en este día la manifestación de los moradores del barrio Selman a la cabeza del señor Jumbo quienes han manifestado su predisposición y es nuestro compromiso en este año construir el alcantarillado sanitario para todo el barrio Selman. Eso lo haremos, compañeros, en conjunto con los ciudadanos y habitantes del barrio Selman. Además de eso, nosotros hemos sido testigos y hemos presenciado la necesidad de que cuando vamos a una fiesta que por lo regular se hace junto al parque central como lo están haciendo ahora aquí y lo estamos haciendo nosotros en el parque que hay que agradecer y que está bonito por la administración anterior cuando vamos a la Eucaristía y salimos y queremos quedarnos un rato necesitamos algunos necesitamos hacer nuestras necesidades biológicas entonces nos hemos puesto de acuerdo y en los próximos días empezaremos a hacer realidad las baterías higiénicas para que tengan también los moradores y los que visiten aquí este parque donde hacer sus necesidades biológicas para que podamos también fomentar el tema del turismo que tengan y no estén ensuciando porque eso ocurre y no falta por ahí un desaprensivo que toma una foto y la sube a las redes sociales para desprestigiar yo creo que más bien porque han de enamorarse de lo que no corresponde queremos también compañeros decirles que en este año hemos tomado la decisión de poder continuar haciendo otros puentes y el otro puente que vamos a iniciar será aquí el que nos conecta desde el sector los girasoles bajando por la vía que está colindando con el cementerio general y que conectará con la parroquia urbana de San José ese puente también se hará realidad en los próximos meses conforme al ofrecimiento del señor prefecto que creo no ha llegado pronto la invitación por eso no está ni siquiera un delegado el 9 de enero del año 2019 aquí en esta misma sesión solemne ofreció apoyar con una obra y la ex alcaldesa le pidió de que se haga realidad la construcción de la asfaltada desde el sector aeropuerto hasta Petroecuador y desde el puente Chueco hasta el sector del puente de la nueva esperanza hemos entregado en manos de la prefectura todos los estudios asumiendo ese compromiso y esperando que para el próximo año se haga realidad hemos hablado con el prefecto el ha dicho que mantiene su compromiso esperemos pronto se haga o se manifieste para saber en cuanto colabora en esto que arroja más de un millón de dólares este proyecto sabemos que no lo vamos a poder conseguir o construir solo con la prefectura porque eso no le corresponde al prefecto en competencia hablando estamos también gestionando al señor ministro de obras públicas a quien le hemos comprometido y a quien le hemos comprometido de que nos ayude por lo menos con unos dos millones de dólares para este año necesitamos de su ayuda compañeros de su ayuda oradores y de su ayuda a autoridades para que se haga realidad este ofrecimiento que nace desde la vicepresidencia y que esperemos tenga el resultado durante el transcurso de este año por último quiero manifestarles que hemos tomado la decisión de que en donde es actualmente el centro de acopio en esta parroquia funcione el centro de revisión y matriculación vehicular así que vamos a darles aparte de eso el espacio que sobre vamos a traer las ferias para que no muera este lugar para que tengan también las ferias inclusivas y pueda desarrollarse lo que actualmente una gran cantidad de personas que habitan aquí han encontrado un espacio para sobrevivir en materia de poder vender o expender sus alimentos y que queremos que siga haciendo eso el centro de acopio esta obra es muy reducida no abastece para todos los que necesitan tener este servicio y lejos de tener aquí ustedes una oportunidad se caotizan las calles se ensucian por afuera y los vecinos nos han reclamado mucho por este centro por eso es que gracias al gobierno nacional en estos próximos días se nos entregará lo que fue la compañía de ingenieros del ejército y que luego lo llamaron compañía de morteros y abrigamos la esperanza de ahí construir el centro de acopio para todos los productores y agricultores de nuestro cantón y de toda la región sur así que esa será posiblemente una desventaja que podamos generar por el tema de la cantidad de personas que visitan su parroquia por motivo del centro de acopio pero no queremos dejarlos solos y por eso es que viene el centro de revisión y matriculación vehicular aquí a la parroquia urbana de San José por último queremos decirles que lo que ayer convirtieron en basurero hoy nuevamente lo hemos retomado hablo de la unidad móvil y esta unidad móvil seguirá sirviendo para que podamos seguir haciendo jornadas médicas ayer en cada uno de los establecimientos educativos principalmente los fiscales hicimos jornadas odontológicas espero que en esta ocasión y durante el transcurso de este año esta unidad móvil pueda servir para hacer lo que estamos haciendo a través de la fundación Blancas caos el día de ayer ante ayer empezaron las operaciones gratuitas de hernias labio leperino paladar hendido entre otras hoy día posiblemente también intervengan quirúrgicamente y hasta mañana son cerca de 50 personas que gratuitamente se operarán y aspiramos que la unidad móvil también se siga haciendo estas jornadas médicas para llegar a su casa para llegar a cada uno de ustedes como lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública con los tres médicos del barrio que tiene aquí en esta parroquia eso es lo que hemos logrado y que quiero decirlo y que quiero resaltarlo lo he logrado gracias al apoyo de mis compañeros funcionarios gracias al apoyo de ustedes ciudadanos que a través de las oraciones estoy más que seguro me encomiendan a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima y sobre todo gracias al respaldo que ha recibido del gobierno nacional el señor vicepresidente el economista Otto ha sido generoso con este pueblo desde el 15 de mayo nos ha abierto sus puertas y ha ordenado a todas las instituciones que nos atiendan he ahí los resultados dos vehículos para la administración un bus para los adultos mayores una furgoneta para los niños o los jóvenes con discapacidad que se atienden allá en la entrada a la hacienda Monterrey un camión que lo convertimos para poder recoger la basura de lo que convirtieron la unidad móvil dos camionetas para poder trasladar a nuestros técnicos dos bolquetas que estaban abandonadas en el Tingo por parte del Ministerio de Transportes de Obras Públicas la planta trituradora un tanquero y además de eso nos han apoyado con recursos económicos eso es y debo resaltar que es gracias al apoyo del señor Vicepresidente de la República que aspiramos en los próximos días este en nuestra ciudad y Cantón Catamayo y ahí sí pediría la colaboración de ustedes para recibirlo y agradecerle personalmente por último ratifico en nombre de la Alcaldía y en nombre de mis compañeros concejales y de aquellos que hacemos el gran municipal nuestro compromiso de seguir trabajando de seguir avanzando de seguir aportando al desarrollo de esta comunidad hay muchas necesidades que aún no han sido solucionadas pero que aspiramos durante el transcurso de nuestro mandato o de la estadía de la administración municipal ayudarles a solucionar ayúdenlos a combatir la corrupción están abiertas las puertas de la municipalidad todos los trámites son gratuitos si hay alguien que está haciéndonos quedar mal no lo duden en denunciar esta administración no la hago yo solo la hacemos ustedes y nosotros y sobre todo quiero hacer extensivo un agradecimiento sincero a todas las personas que están aquí que son representantes de los medios de comunicación porque son ellos también quienes a veces nos despiertan posiblemente de ese letargo que las autoridades nos convertimos así que gracias a ustedes estimados periodistas representantes por ser el nexo por ser el puente de aquellos que teniendo voz tienen todavía temor que sus autoridades tengan represalias nosotros no utilizaremos jamás nada eso todo lo contrario siempre nuestro agradecimiento para poder seguir avanzando que Dios nos pague que Dios les pague por tanto cariño que Dios les pague a ustedes y los bendiga siempre y que sobre todo que Dios nos dé la sabiduría suficiente para seguir avanzando y seguir haciendo realidad cada una de sus aspiraciones muy buenas tardes gracias